Ojalá Mucho que el deportivo Que el dolor me deje solo de una vez Ojalá y llores cuando sientas frío Ojalá mis ojos paren de llover Ojalá que pasen años para arrancarme de tu sed Ojalá que llegue ya mi amanecer Mi psiquiatra me pidió que la tirara Me mentí pues tu cartera salvo está Mas me compré una diferente cro pirata Para ya no ver tu cara al pagar Ojalá y tú no hayas tirado nada La verdad es que tu foto sentiré Ojalá el mundo entero vea lo que yo llegué a ver Ojalá se vuelva a enchinar mi piel Ojalá mi ausencia mate tus demonios Que el vivir sin reflectores te sienta bien Ojalá me extrañes en tu dormitorio Me he convertido yo del mío en un rey Ojalá que tú me vas a aceptar el siguiente Ojalá que este sea mucho mejor Ojalá que cuando hay crimen llene más tu corazón Ojalá y no sea un pendejo como yo Ojalá que pase mucho, mucho tiempo Ojalá que emprendas tus mil lunes de mes Ojalá que cuando pase yo esté bajo ses pies Y que nadie más pregunte por José Por José Y que nadie más se acuerde de 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 José